He generado harto comentario, una noticia que nos hemos ido enterando los últimos días a propósito de una pelea entre perros. Esto se dio en la comuna de Vitacura, donde un perro de raza Bull Terrier, entendemos según lo que ha dicho su dueña, se le escapó de su casa finalmente y lamentablemente, como consecuencia, un perro de otro vecino que estaba paseando por ahí fallecido, otro lesionado, incluso el vecino también. Sí, queremos hablar sobre este tema a propósito también del estatus legal en este caso. ¿Qué pasa? ¿Quién se hace responsable? Queremos hablar justamente con la vocera del Colegio Regional Metropolitano, secretaria de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile, Ana Francisca Soto. ¿Qué tal, Ana Francisca? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Nos escuchás? Hola. Ahí aparece. Ahora sí. ¿Qué tal? Sí. Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias por el contacto para aclarar todo esto, ¿no? Hemos ido conociendo de a poco con el avanzar de los días las versiones del principal afectado, ¿no? Falleció su mascota, otra que lesionaba, en fin. Y también en este caso de la dueña de quien había, habría ocasionado, o ocasionó derechamente, ¿no? Las lesiones de este Bull Terrier. Dice que se le escapó de la casa. ¿Qué dice la ley de tenencia responsable? ¿Cómo ven ustedes ahí desde el Colegio Médico Veterinario esta situación? Sí, bueno, desde el Colegio Médico Veterinario hemos estado muy atentos a esta situación y a otros casos similares, ya que en este caso, a pesar de que el perro se haya escapado, si no haya sido con la intención de los tutores haberlo soltado, por ejemplo, como ocurre en otras ocasiones, sigue siendo responsabilidad del tutor mantener la seguridad tanto del perro como del entorno de este. Por lo tanto, si sabemos que tenemos un perro con alguna conducta agresiva, quizás tenemos que tener un mayor énfasis en la seguridad, por ejemplo, de la casa, donde no pueda salirse, donde no pueda escaparse, fijarnos que la puerta quede bien cerrada. Si es necesario tener una doble puerta, a veces en casos hay así donde está el portón y más adentro hay otra puerta de seguridad también, eso es responsabilidad entonces de los tutores, a pesar de que no haya sido voluntario como en otras ocasiones. Hay muchas personas que abren la reja, abren la puerta, dejan que los perros salgan durante el día y luego vuelvan en la noche. En este caso me parece que no es así, sin embargo, la ley es bien clara con respecto a él. Y en el caso de que no haya antecedentes de que la perra, no lo sé en este caso, que haya sido especialmente agresiva, que haya atacado antes, que esos antecedentes no existan, que haya atacado o no a otro perro antes, no sé si es relevante a ojos de la ley. La verdad es que no es relevante en el sentido de que como el daño fue causado, con daño además de muerte de otro animal, es muy importante también considerar el tipo de perro de que estamos hablando. ¿Cierto? Es un bull terrier que es una raza bastante potente, tiene una mandíbula muy potente, tiene mucha fuerza en su musculatura, entonces también eso influye. Pero claro, quizás para una investigación igual se toman estos antecedentes sobre si tuvo o no, por ejemplo, una reacción agresiva anteriormente. Porque sí hay que tener, como les decía, mayor ojo en ese aspecto. Sin embargo, como el resultado fue bastante severo, sigue siendo una responsabilidad del tutor el hecho de que la perrita se haya escapado. ¿Y eso en concreto qué implicancias tiene para el tutor, para el dueño del perro? Sí. En este caso la dueña. Claro, si se hace la denuncia, el tutor puede tener una multa donde va de 1 a 30 UTM o puede ser incluso presidio menor en su grado mínimo. Pero en este caso lo más probable es que sea una multa, eso obviamente depende de la investigación, la fiscalía, pero esas son las implicancias que puede tener para el tutor. Cuando se comete una falta contra la ley de tenencia responsable, esas son las penas. Usted hace referencia que, claro, una cosa son los tutores o los dueños de los perros que voluntariamente o buscando un objetivo dejan libre al perro o buscan algún conflicto. Pero en este caso aparentemente, al menos lo que ha dicho la dueña, la tutora, es que a ellos se les escapó, que lo mantenían en la casa, que cada vez que lo sacan es con bozal, en fin. Con todo esto de la ley de tenencia responsable, ¿qué tan frecuente es que suceda esto? Porque claro, uno dice, hay cosas que pasan, pero uno se pone en el otro lado, ¿no? El que falleció su mascota, evidentemente estas cosas no deberían pasar. Usted dice, claro, es una raza que hay que tener más cuidado. ¿Qué tan frecuente es que pase esto? Que pese a la voluntad o los cuidados que puedan tener por parte de los tutores, los perros de distintas razas terminen escapándose o terminen agrediendo a personas o a otros animales. Lamentablemente es bastante frecuente, no tengo la cifra exacta, pero hace un par de semanas había habido otro caso también similar, donde por suerte no llegó a la muerte de ninguna persona, pero sí había sido herida una persona, por ejemplo. Entonces es más frecuente de lo que uno cree, por suerte no todos llegan a resultados de muerte como en este caso. Yo creo que eso también hace que sea más evidenciado, ¿cierto? Que esta vez falleció este perrito. Pero sí se escapan porque justamente son perros, los perros pueden escapar. Ahora, hay veces que a pesar de tener una reja, muchas veces trepan, hacen hoyos. Quizás en Santiago no es tan común, pero en zonas más rurales o incluso quizás en las cercanías de Santiago, muchas veces los cercos perimetrales de las casas son inexistentes. Entonces ahí se da mucho de esto, sobre todo en lugares donde hay parcelas, por ejemplo. Es muy, muy común que los animales escapen, ingresen a las casas de vecinos, ataquen a veces a otros animales que tienen a veces gallinas u otro tipo de animal, gato, y se produzcan estos incidentes. Estamos hablando con Ana Francisca Soto y es vocera del Consejo Regional Metropolitano, además secretaria de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile, a propósito de una perra, un bull terrier que mató a otro perro. Estamos tratando de definir, de acotar responsabilidades en este caso, qué es lo que ocurre. Por ejemplo, acá se mencionaba que la perrita no socializaba bien porque no la sacaban a pasear. ¿Qué pasa si efectivamente se trata de, lo voy a decir así, de una perra que está estresada precisamente porque no sale a pasear? ¿Hay algún grado de responsabilidad también para el humano? Sí, la verdad es que, claro, o sea, los paseos, en el caso de los perros, sobre todo perros con una intensidad como la de un bull terrier, que tiene mucha energía, son fundamentales. Por lo tanto, no salir de paseo va a afectar significativamente el bienestar animal y eso puede generar estrés. Por otra parte, sí, el motivo de no sacarla de paseo es porque es una perra que es reactiva, por ejemplo, o que no disfruta del paseo porque le genera estrés, el hecho mismo de salir, que a veces pasa. O sea, los perros pareciera que en vez de relajarse llegan más estresados porque ladran en todo momento, tiran mucho, se pelean con otros perros. En ese caso también es responsabilidad de los tutores hacerse cargo de esto. Nosotros, hay una rama dentro de la medicina veterinaria que se llama etología clínica, donde los etólogos clínicos nos hacemos cargo de los problemas conductuales. Por lo tanto, también es parte de la responsabilidad de un tutor hacerse cargo no solamente de la salud física, sino que de la salud mental. Entonces, si el perro muestra algún problema de comportamiento, es obligación del tutor llevarlo con un especialista y hacer un tratamiento. Entonces, muchas veces, estos perros, por desconocimiento, no son tratados y se puede generar un círculo vicioso donde, claro, el perro no sale de paseo porque pelea con otros perros, pero eso genera más estrés y una vez que salga es peor la reacción. Entonces, sí o sí se debe tratar porque se debe hacer un diagnóstico y un manejo conductual para él. Lo que ha dicho la tutora es que, claro, que ella lo sacaba, pero lo que sí era un hecho es que ellos se cambiaron de casa, que tenían una casa con mucho patio, mucho más grande, y que llegaron a una casa más chica. Probablemente eso también provocó un impacto en el perro. Nos llegan muchas preguntas. Estamos hablando con Ana Francisca Soto, vocera del Consejo Regional Metropolitano y secretaria de la Comisión Nacional de Tenencia y Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile. Escapando un poco del tema en particular, pero esto, Álvaro Auditorio, lo hemos abordado muchas veces y siempre surgen las preguntas. Por ejemplo, nos escribió un auditor, dice, ¿pueden preguntar qué pasa si un perro de mi vecino entra a mi propiedad y mata animales, gallinas, conejos? Dicen que, claro, que cuando hacen la denuncia dicen que no le pueden hacer daño al perro, por supuesto, por la ley, pero ¿qué se hace en ese caso? Y esto también lo extendemos, porque hubo proyectos de ley que se abordaron también en el Congreso, pero ¿qué pasa si un perro de un vecino o que tiene un tutor entra a mi propiedad o mata animales que yo tengo? Claro. Eso es algo súper común, como les mencionaba, sobre todo en lugares donde no hay cercos perimetrales como bien delimitados. Existe, bueno, en ese caso se puede hacer una denuncia contra el vecino por tenencia irresponsable, porque la ley dice que debemos resguardar que el perro se mantenga dentro de la propiedad y que no salga sin supervisión. Y eso quiere decir que no debe escaparse por ninguna zona. Y si se escapa, está infringiendo la ley. Entonces se puede hacer la denuncia, que se debe hacer a través de carabineros, la PDI, a través de la BIDEMA, o en fiscalía directamente. ¿Y en policía local? También, sí. O sea, lo mismo debe aplicar, hay otra, están llegando varias consultas, en relación a la ley de tenencia responsable. ¿Dónde se puede denunciar, pregunta, por la existencia en este caso, el caso del auditor, dos perros que unas personas dejan salir en las tardes y son bastante bravos y no me dejan pasar y yo tengo que cruzar la calle? También, lo mismo. También se puede, también es tenencia irresponsable, ¿cierto? Está infringiendo la detenencia responsable y se puede hacer a través, principalmente carabineros, PDI, fiscalía, es donde pueden hacer la denuncia. Son muchos mensajes que nos llegan así, un auditor se me perdió, porque son muchos mensajes los que están llegando, que lamentablemente, acá, un perro, un vecino, lo sueltan de día, mató a mi gato, por más que trate de salvarlo, claro, lamentablemente falleció. Dice que lo denunció la Fiscalía Sur por tenencia irresponsable de mascota y activaron la causa, por falta de información. El problema, claro, muchas veces las denuncias quedan, ¿cierto? No llegan a puerto, porque también exigen, muchas veces, es tener pruebas, tener arte de información, entonces, como recomendación, si van a hacer la denuncia, traten de recabar la mayor cantidad de información, si pueden grabar videos, sacar fotos, ayuda a tener un registro visual para poder realizar la denuncia, mientras más información se tenga, es mejor recibida también y se puede llegar finalmente a lograr algo. Una auditora pregunta si acaso se puede denunciar al tutor, si acaso el perro del tutor, ¿no está registrado en el Registro Nacional de Mascotas? En teoría, sí, se podría hacer la denuncia, porque la ley también obliga, ¿cierto?, tenerlo registrado, entonces también podría ser un motivo de denuncia. Preguntan también, bueno, a propósito, le hacen la entrevista a la tutora de este perro en las últimas noticias y le preguntan por qué el vecino afectado dijo que usted pensaba en sacrificar a la Bull Terrier, dice, y ella dijo que en ese minuto uno dice varias cosas, que está choqueada, pero dijo que era mejor sacrificarla porque podía hacer daño, pero dice que ha estado conversando, que lo están ayudando, en fin, porque muchos preguntan a propósito del tema de sacrificar a los animales que provocan este daño. ¿Qué dice la ley? La ley no especifica en ningún momento que se deban sacrificar los animales, pero sí lo que se debe hacer en el caso de estos perros es hacer una evaluación con un etólogo, ¿cierto?, en donde se pueda llegar al diagnóstico y ver si ese perro es rehabilitable o no, que la verdad en la mayoría de los casos lo es, ¿cierto?, y en base al diagnóstico poder hacer un tratamiento conductual. Entonces, muchas veces, también por desconocimiento, se llega a la conclusión de que lo mejor es el sacrificio, la eutanasia, pero la verdad es que si se puede hacer el tratamiento conductual, eso es lo mejor. En este caso, como es un perro con tutores, es posible realizarlo porque se necesita harto compromiso de los tutores, harto tiempo, dedicación. También, a diferencia de, por ejemplo, cuando son perros callejeros sin tutor conocido, donde también muchas veces se quiere optar por eso porque nadie se va a hacer cargo del tratamiento conductual, por ejemplo. En ese caso, muchas veces son las ONG que se hacen cargo de estos animales, los llevan a refugios o hogares temporales, donde se podría llegar a hacer el tratamiento, a pesar de que por costos tampoco se hace y esos perros terminan de repente viviendo el resto de su vida en un refugio, por ejemplo. Pero si es posible hacer el tratamiento, la verdad es que esa es la alternativa. Muy bien, Ana Francisca Soto, vocera del Consejo Regional Metropolitano y secretaria de la Comisión Nacional de Terencia, responsable de mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile. Gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Abrazo. Qué importante, bueno, hacer las denuncias, nos llegan muchas preguntas, tratamos de hacer la mayor cantidad, muchos de perros que se asuman por la reja que agreden a alguna mascota. Exacto, o sea, reforzar eso, reforzar en función de las razas, ¿te acuerdas cuando se discutió la ley también en las razas potencialmente peligrosas? En fin, pero también tener cuidado con eso y hacerse más responsables. Eventualmente, nadie tiene una mascota o nadie responsable tiene una mascota que quiere que se arranque y haga daño a otro animal, pero sí entonces hay que intensificar sobre todo las medidas para que no suceda, por ejemplo, lo que estamos... Una de las razones para tener perros sigue siendo seguridad, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Sobre todo las razas... No es solo familia, no es solo compañía, no, Tengo la sensación de que sí.